A González, Benedetto, subió Valdés, aguarda Roncaglia, el centro apuntó el penal, arriba de todos, el Chaco Insaurralde, mete Sarachi de primera, Benedetto, y el cabellazo desviado y afuera, entraba con Roncaglia, saltó Pipa, y en 19.30 anote la primera de boca. La salida para Sarmiento, a ver si acelera, autopase, fantástico, se va Marinelli, salió García, Arco Barcía, remate al Arco, gool, 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 gool. De Sarmiento, de Sarmiento Gabriel Díaz Aprovechó el arco Desguarnecido Ya jugó Blondel, Ceballos Se anima para adentro Va Seguil y pegale Ceballos Voló Debeki enorme Para meterla en el tiro De esquina, aquí está La tajada de la primera parte Lo tuvo Ceballos Respondió Debeki Dice que puede sorprender Changuito Ya se anima pero puede A Ceballos, centro pasado Sarachi Y abajo el arquero Debeki enorme Metió la pelota en el tiro de esquina Se ha salvado La valla del verde Ahí Sí, sí Llegará la orden de truco Allá va Pipa Benedetta Atajo Debeki José Debeki Dice Que Sarmiento Le sigue ganando A Oca 1 a 0 Dice que Sarmiento A Oca Dice que Sarmiento